¿Y yo conozco? ¿Bravo? Hoy estamos con los Hijos del Sur, aquí en la ciudad de Canahuatay. Queremos presentar esta primera gran inspiración del gran Flaminio Alzamendia, pero que coincidentemente había grabado el dúo Pérez Peralta. Pérez Peralta ya tenía relacionado con música, siempre con el dúo Pérez Peralta. Pero fue la primera gran inspiración de este gran artista, nacido en la ciudad de Pacaraí. La música se titula Ay, se llaman, ay, goce. Lo hace así los Hijos del Sur. Música Música Ni mi derecha y coja, ea ni espondera, en el desbrecio, no hay chano apucantes en el que Hoy me está bien, ay, este, a meseto y ya A ver, ay, ay, consolado, a que ya, ay, no sé A en tu cojero, sé que ni te ha detrado A tu hija, ay, ti hojado, un mi bajo, ni en él Por lo que es que sea guapa y mereco y mario, soy docente Hoy no beba nuevamente, ay, se llaman, ay, no sé A mi hija, ay, no sé, a mi hija, ay, que caiga mi suerte A mi hija, ay, ti hojado, un mi bajo, ni en él A mi hija, ay, no sé, a mi hija, ay, no sé ¡Gracias!